Con el fin de fortalecer a pequeños productores de Cáceres, Caucasia, Nechí, Taraza y Valdivia, EPM con el apoyo de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, UAEOS, implementaron el Programa Integral de Intervención desde diciembre de 2019 hasta el mes de junio de 2020, en el que 25 organizaciones del Bajo Cauca mejoraron su gestión económica, social, ambiental, política y cultural, y fortaleciendo emprendimientos existentes, dinamizados, autosostenibles, integrados entre sí y articulados al desarrollo territorial en la región. Cerca de 520 personas, en las que se encuentran arroceros, cacauteros, apicultores, piscicultores, pescadores artesanales, avicultores, transformadores de productos y confeccionistas, recibieron talleres de asistencia técnica, empresarial y productiva, fortaleciendo sus procesos al interior de las organizaciones y en sus asociados. Adicionalmente, este proyecto también llegó a la comunidad en general, con la implementación del Programa de Convivencia y Liderazgo y a 10 instituciones educativas en los 5 municipios, a través del programa Formar para Emprender, en donde 23 docentes y 120 estudiantes apropiaron el conocimiento de principios solidarios, economía solidaria, trabajo en equipo y sostenibilidad, desde febrero hasta junio de 2020. Las instituciones educativas participantes por municipios son, en el municipio de Valdivia, institución educativa Marcoa Rojo y la institución educativa Valdivia, en el municipio de Tarazá, institución educativa Antonio Roldán y la institución educativa Rural Montenegro, en Cáceres, la institución educativa Manizales y la institución educativa Gaspar de Rodas, en el municipio de Caucasia, la institución educativa Divino Niño y la institución educativa Liceo Caucasia, y en Echim, la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán y la institución educativa Las Conchas. Mercados Campesinos Virtuales, una apuesta de comercialización innovadora en el Bajo Cauca, Dada la coyuntura sanitaria en el mundo por el COVID-19, EPM y UAEOS diseñaron una actividad de visibilidad y comercialización en el Bajo Cauca, en el que las 25 organizaciones visibilizaron sus productos y servicios en un mercado campesino virtual, apostando a la reactivación de su economía y generación de ingresos, vinculando estrategias de impulso de ventas digitales novedosas en la región. Este mercado campesino se desarrolló el pasado 11 de junio de 2020 a través de medios virtuales como Facebook y WhatsApp, todo un día dedicado a la divulgación de distintos productos cosechados y elaborados por las organizaciones, con los que registraron ventas de 6.619.500 pesos. Además, realizaron envíos a municipios aledaños como Cincelejo y Sucre Sucre y Ayapel Córdoba. Evento Regional Virtual del Bajo Cauca, Sinergias Estratégicas para la Comercialización El pasado 26 de junio de 2020 se realizó el primer evento regional virtual del Bajo Cauca desde el sitio web www.eventoregionalbajocauca.com, diseñado exclusivamente para este convenio y en el que se registraron más de 800 visitas de países como Colombia, Estados Unidos, Chile, Canadá y Brasil. Con la participación virtual del ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, el director nacional de UAEOS, Rafael González y Ana Milena Joya, gerente ambiental y social, proyectos e ingeniería de EPEM, se dio inicio a este evento que reunió a expertos en diversos temas, empresarios, entidades públicas y organizaciones de pequeños productores, quienes durante un día le apostaron al desarrollo socioempresarial del Bajo Cauca. El evento contó con una rueda de negocios donde se llevaron a cabo 151 reuniones entre las 25 organizaciones de pequeños productores con empresarios, emprendedores, empresas ancla y entidades públicas, quienes previamente agendaron espacios de horarios específicos con el propósito de conocer sus productos y servicios para ser vinculados en su cadena de suministro. Es así como EPEM le apuesta al desarrollo y fortalecimiento de los municipios aguas abajo del proyecto hidroeléctrico Ituango.